Bueno, buenas tardes para todos. Es una Semana Santa bastante positiva, el tema de seguridad vial. Como lo decía el doctor, veníamos trabajando desde días anteriores a la Semana Santa, articulado la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito, el Instituto de Tránsito, la Alcaldía, la Gobernación, y empezamos por llegar a los templos parroquiales, a las ciudadanos, ya que era una Semana Santa en familia, y respetar las normas de tránsito y no funcionó. Podemos decir que es, al observar noticias en todo el país, con bastantes accidentes, muertos, lesionados en siniestros viales, nuestro departamento de Abraúca hoy, en esta semana no presentamos ningún accidente con hechos fatales. Y es por el comportamiento de la ciudadanía, los viajeros, como lo decía el doctor, ya observamos que la mayoría de la gente ya utiliza su casco de protección. Ya están utilizando el casco, están respetando los semáforos acá en la parte urbana de Abraúca, las señales de Párez, y debemos continuar con una sintonía. No era solamente la Semana Santa, sino que debemos seguir con una sintonía. Ojalá llegáramos al 31 de diciembre sin accidentes, qué lamentar. Y como siempre les digo en las entrevistas, no es fijarnos en un número comparado con el año pasado, no, es fijarnos en que una persona fallece en un siniestro viales, una persona que queda en luto, dejando hijos, padres, hermanos, y no queremos eso. Entonces felicitar a la ciudadanía general por el gran comportamiento que realizaron esta semana y que continuemos de aquí en adelante con ese gran comportamiento. Faltan cosas como por aprender, por sensibilizar. Todavía observamos personas en motocicletas de tres, cuatro personas con niños sin cascos. Entonces esa es la invitación, que yo sé que vamos a seguir mejorando.